Poemas de la última cárcel Por Roque Dalton De nuevo la cárcel, fruta negra En las calles y las habitaciones de los hombres Alguien se queja en estos momentos del amor Hará música o leerá las noticias de una batalla transcurrida Bajo la noche del Asia En los ríos los peces cantarán su incredulidad acerca del mar Sueño imposible, demasiada dicha Hablo de esos peces en realidad azules llamados lirios negros De cuya espina hombres hambrientos y veloces Extraen perfumes de gran permanencia Y en cualquier lugar la última de las cosas hundidas o clavadas Será menos prisionera que yo Claro que tener un pedazo de lápiz y un papel Y la poesía prueba que algún morondo concepto universal Nacido para ser escrito con mayúsculas La verdad Dios lo ignorado Me inundó desde un día feliz y que no he caído Al hacerlo en este pozo oscuro Si no en manos de la oportunidad Para darle la debida constancia ante los hombres Preferiría sin embargo Un buen paseo por el campo aún sin perder 9 de septiembre